Buenas noches a un nuevo vídeo, bueno ya está la actualización disponible, la 2.50 para Playstation 4, está hace unas horas y bueno, esto es lo que hace, hace bastantes más cosas de las que ya se anunciaban, así que bueno, esto es todo lo que hace, esta es la lista oficial, así que estaros atentos, el sistema ahora puede entrar en modo reposo sin tener que cerrar las aplicaciones, puedes modificar este ajuste en ajustes de ahorro de energía, establecer funciones de, bueno, establecer funciones disponibles en modo de reposo. Básicamente pues eso, os vais a ajustes de ahorro de energía y ahí se pueden modificar y demás. Ahora puedes guardar copias de seguridad de un sistema Playstation 4, un dispositivo de almacenamiento masivo USB, o sea un disco duro externo me imagino, y también restaurar los datos de la copia de seguridad, puedes cambiar este ajuste en ajustes, copia de seguridad y restauración. Vamos con el siguiente, se ha añadido también accesibilidad en ajustes, puedes cambiar los ajustes de accesibilidad como la función de zoom y las asignaciones de botones. Básicamente pues eso, podemos cambiar el zoom, lógicamente, y bueno, ya sabéis lo de cambiar todos los botones del L2 al R3 si queremos, del círculo a la cruceta, bueno, lo que nos dé absolutamente la gana. Ahora también puedes cargar videoclips a Dailymotion, así que bueno, pues nos incluyen esta accesibilidad, podríamos decir. Luego también otras funciones de la versión 2.0, el software del sistema Playstation 4 puede instalarse ahora automáticamente, puedes modificar este ajuste en ajustes, sistema, descargas y cargas automáticas. Vámonos con el tema de trofeos, que también es bastante extenso, y ahora puedes eliminar trofeos con un progreso del 0%. Bueno, fecha de triunfo, no ganado y grado, se han añadido las opciones para ordenar los trofeos. También puedes ordenarlos por las opciones fecha del triunfo y no ganado, cuando compares trofeos con otros jugadores. Ahora puedes buscar los detalles sobre los trofeos en internet desde el menú de opciones en trofeos. Luego también las capturas de pantalla de las escenas, cuando ganas trofeos, se guardarán ahora automáticamente. Puedes ver las capturas de pantalla guardadas en la galería de capturas, así que bueno, pues eso mola bastante, ¿no? Cuando conseguimos un trofeo, pues que haga una captura de pantalla, eso va a molar bastante. Ahora puedes compartir los detalles en las capturas de pantalla de los trofeos. Selecciona el trofeo cuyos detalles quieres compartir en trofeo y luego pulsa el botón Share. Vámonos con SharePlay, ahora puedes también comprobar la velocidad de conexión del anfitrión al iniciar SharePlay. Ahora también puedes disfrutar de SharePlay a 60 frames. Un anfitrión de un grupo puede modificar el ajuste en ajustes del grupo. Calidad de vídeo para SharePlay, velocidad de fotogramas. Luego vámonos a otras que ya son los últimos detalles de la actualización. Y bueno, los amigos que son amigos tuyos en Facebook se pueden mostrar ahora en jugadores que quizás conozcas. Esto ya lo hablábamos hace unos días. Y ahora también puedes enviar solicitudes de nombre real con las solicitudes de amistad a aquellos usuarios que actualmente no estén en tu lista de amigos. También ahora puedes aplicar un estilo de sombreado para el texto en temas. Ahora también puedes introducir un texto de hasta 140 caracteres para presentarte. Ahora puedes usar el panel táctil para accionar la reproducción de vídeo en disco. Ahora también puedes actualizar una subcuenta para elevarla a nivel de cuenta principal. Se ha añadido descubrir para que los usuarios puedan conocer las funciones del sistema PlayStation 4. Puedes ver la información sobre las funciones de notificaciones y descubrir. Luego vamos ahí en notificaciones y descubrir. Así que bueno, nada más chicos. Estos son todos los detalles. Todo lo que lleva oficialmente la actualización 2.50 Yuki Mura. Pesa unos 340 megas. Y como digo, pues ya está totalmente disponible. Así que bueno, nada más chicos. Esto ha sido todo y nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao.